Una amplia delegación de moradores y autoridades de la parroquia de Julio Moreno y comunidades aledañas visitaron al alcalde de Guaranda, Rances Torres, para hacer conocer sus necesidades más urgentes. Nosotros así puntualmente estamos en un pedido, sufriendo una calamidad doméstica sobre la vía de Julio Moreno, sobre los desechos que están botando ahí, los escombros de la carretera, no puede ser justo que nos burlen de esa manera y eso, señor alcalde, hemos venido a solicitarle conjuntamente con el señor teniente político, los compañeros vocales y también la comunidad, porque todos transitamos por ese camino y por esa vía. Entonces eso lo queremos decir a la ciudadanía, al pueblo, a los señores volqueteros, que por favor, que nosotros vamos a actuar con la mano duro y con las leyes respectivas para que haya una sanción definitiva. Ellos manifestaron que la vía que conduce a su jurisdicción está siendo obstaculizada por escombros, basura y materiales de construcción que botan en ese sector personas inidentificadas. Queremos llegar con un mensaje a la ciudadanía, especialmente a los señores dueños de las camionetas, de las cooperativas de las camionetas, de las cooperativas de transporte de volquetas, porque son las personas que creo que son las personas que ya nos están cerrando por los dos lados la vía y es basura en general, escombros, tierra, residuos de materiales de construcción que nosotros tal vez no estamos haciendo alarmar, estamos diciendo prácticamente la verdad, en el sentido de que nosotros estamos también solicitando a través de la Comisaría Municipal que se aplique las ordenanzas municipales, las leyes ambientales y se sancione a estos ciudadanos que tienen esta mala costumbre de hacer de esta vía un botadero de basura. El burgo maestro Errán Cés Torres, con la cordialidad que le caracteriza, recibió a los presentes, a quien los escuchó atentamente y se comprometió a atender sus justas aspiraciones. Ya nos reuniremos en la parroquia realmente para poder un poco analizar cuáles son esas necesidades que se tienen, esos sueños, esas ilusiones, y vamos a viabilizarlas juntos, porque hay muchos sueños que son compartidos. Agradecer al compañero expresidente de la Junta, hoy miembro de la Junta Parroquial, al presidente actual Angelito, un buen amigo, compañero, jefe teniente político, decirles que aquí estamos, con toda la confianza siempre ustedes vengan, acudan, vamos a dar viabilidad a las soluciones posibles, vamos a hablar ya con el director de obras públicas para posibilitar la limpieza. El director de obras públicas, ingeniero Rolando Terán, acompañado de los dirigentes, acudió inmediatamente al lugar para verificar la situación y atender este inconveniente. Sobre esa situación nosotros estamos ya caminando, y yo estoy esperando solamente el documento sumillado, que sé que ya está en mi despacho, acabo de venir este momento revisando las obras, y inmediatamente yo ya me voy a poner a trabajar, porque mañana tengo la maquinaria, gracias a Dios tengo disponible un poco de maquinaria. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Poma, Canal 5 Televisión.